Pues no, no consideraría que decirles, incluso yo creo que ha habido demasiada buena disposición por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno. Ha sido también, creo que ha sido algo muy positivo porque ha habido incluso interés particular de conocer mucho más a fondo las iniciativas que, como les comentaba, se presentaron las tres iniciativas. Y esperemos que puedan ir logrando los consensos al interior de cada una de las bancas de este Poder Legislativo. ¿El interés de quiénes provienen? El interés particularmente, bueno, Morena siempre ha tenido un interés, o sea, al final es nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro compañero de partido, o sea, del Partido del Trabajo, que somos quienes vamos de alguna manera a impulsar nuestras iniciativas. Y la intención es que podamos ir así ampliando a todas las fracciones parlamentarias que tenemos en este Congreso. ¿Requeriría dentro de su concepción al menos un mínimo de respaldo dentro de la propia Junta para poder ya echarle en comisiones? No, necesariamente. O sea, si al final consideramos que incluso llevamos una de las iniciativas es constitucional y saben perfectamente que una constitucional no es únicamente por mayoría. Necesitaríamos que efectivamente, por mayoría calificada, la gente estuviera, los diputados y los diputados estuvieran en disposición de aprobar, eliminar la vida desde la concepción. Entonces, requiere forzosamente de muchos consensos, requiere forzosamente también de ir entendiendo e incorporando lo que les decía de la cuestión de las 12 semanas, las 14 semanas, por qué ampliar los términos, por qué incluso hoy, digo, compartirles en una determinación que hoy justo la Corte está debatiendo sobre la NOM 046, está hablando de la resolución si impactar o no en los congresos locales, la NOM 046, que también es relativa a la interrupción de un embarazo ante un abuso sexual. Y afortunadamente sostuvo, sostuvo la determinación la Corte y la NOM 046 debe ser de aplicación obligatoria sin que en ningún momento tengamos una denuncia por medio y que a la víctima en ningún momento se le pueda negar el servicio. Entonces, creo que todo esto abona a la realidad, reitero, a la realidad que vivimos, son los derechos de las mujeres, son los derechos de nosotros decidir sobre nuestro propio cuerpo y la intención es que podamos hacerlo con la mayor tranquilidad y sobre todo con la mayor seguridad y salubridad.